Ya me voy, ya. ¿Ven a todos? ¿Namás uno ahorita? Sí, sí, va a llegar. ¿Ah, ya se va a quedar aquí? No, no, amigo, a la bebé, pues yo qué. Mira qué bonito. Está bien dormido, mira. Sí, pues sí. Que le mantengan amarraditas sus manos porque les da inseguridad. Ah, ok. No me hizo caso. Sí, sí, ok. A mí nunca me habías dicho.